Jesús Daniel Rodríguez, trabajando por el Departamento de Arauca, Experiencia, Gestión y Compromiso, Presidente del Consejo, Año 2019. Y más de mil niños participaron en la cabalgata de caballitos de palo organizada por el concejal Freddy Socadagüí. Padres de familias se mostraron satisfechos por vincular a los menores. Un gran éxito fue la cabalgata de caballitos de palo para los niños del municipio capital, donde vinculan a los menores en el marco de la fiesta de Santa Álvaro Arauca. Realmente muy feliz Carlos, agradecerle a todos los araucanos por la participación, porque logramos que los más pequeños de la casa asistieran, tuvieran su día en las festividades patronales. Esto es lo mínimo que podemos hacer por nuestros niños, queremos que este evento siga creciendo, que cada año se unan más personas, vemos la felicidad de los niños, vemos la felicidad de sus padres, de sus tíos, y queremos que siga siendo de la mejor manera. Más de mil niños participaron durante la tarde del 5 de diciembre. Más de mil niños, Carlos, hicimos mil caballitos de palo, regalamos, así como también llegaron gente con sus propios caballos, se unieron personas con grupos y repartieron cientos, yo creería yo que alrededor de mil quinientos niños fueron vinculados. Esperamos al otro año poder vincular más y cada día hacer esa actividad más grande, que se vuelva autóctona en nuestro municipio. Una madre que participó en el evento aseguró que a los niños también hay que vincularlos a las fiestas patronales de Arauca. Que Dios me lo bendiga y que nos siga motivando el pueblo de Arauca, porque en 40 años de vivir de aquí en Arauca, nunca había visto que ningún concejal fuera sacado la cara por los niños. Felicitaciones. El concejal de Arauca, Freddy Socaragüí, manifestó que hay que institucionalizar la cabalgata de los niños para el próximo año. ¡Suscríbete al canal!